¡Buenas tardes y buenas noches! ¡Yo soy Hidraco! ¡Y vamos a darle esta masacre! Vi algo atrás y ¡ay, caray! El que perdona, pierde y en este caso muere. Y bueno, pues ahí empezaba con esta distracción. Pero bueno, aquí vi que está viando y dije, pues les pego una granada a ver qué sucede. Y salió el primer cliente, claro que sí. Aquí teníamos que ir a matar a su líder y la única forma era abandonar una granada para rinconarlo y empezar a propetear como lo hicimos así. Y ganamos, ahí se escucha el festejo de Hidraco jugando. Aquí, él espera al enemigo. Ahí viene, ahí viene, viene, viene. Brinca como loco. Y le voy a pasar. Vengaza Express, porque me había cazado también. Me había cazado exactamente de la misma manera. Y aquí voy sobre su líder. ¡Toma, líder! Y también sobre su achichinto, el sniper. ¡Que, que, 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 que! Ya no pude ahí matarlo, pero en la siguiente partida me desquitaría, porque este robot quería matarme. Y ahí, ¡toma, papu! Aunque no le daba del todo y ya lo mataba. En la siguiente, estaba el enemigo ahí. ¡Me quería snipear! Le metí una granada para matarlo. Y dije, no, no te lo haces libre. ¡Toma con mi granada! ¡Muerte! Última palabra. Y aquí, vean cómo mataron a mi compañero. Quería revivirlo, pero era demasiado tarde. Pero me llevaba a dos por el precio de uno. Y en la siguiente partida, veanlo. Necesitamos que los interceptara. Claro que sí, se aceptaba uno, pero faltaba el del sniper. Y como no, le volaba el atletema. Faltaba el siguiente, pero este ya se encargaría mi compañero. En este caso, tenemos arrinconado al equipo. Tenemos que matar a su líder. Ya lo teníamos. Y armaba la campala ahí, todos contra todos. Y mataba a uno, aunque el enemigo había muerto. Dice que a la derecha había uno. Teníamos que ir por él. Ahí estaba, ahí estaba. Eso me estaba yendo a la fuga. No, papá, no te vas. No te vas de esta partida. Y bueno, aquí vean este. Lo vi pasar. Me dijeron a mi compañero que estaba de frente. Y toma. Y lo matamos otra vez, otra campa. Todos contra todos, todos contra todos. Mataba a ese que estaba en el suelo. Y de repente, aventaba una granada. Y nos quemaban. Aquí, entrando. Ya sabían, ahí ellos. Ahí arrinconado, pero lograba evadir el ataque. De que nos arrinconaran. Y los estábamos echando para atrás. Toma, me llevaba otro. ¿Y por qué no? Al que viene. Al que viene también, otra vez. Me querían quemar, pero me iba a dar. Ahí mataban a mi compañero, pero me daba su muerte. Aunque ese tipo me lo grababa. Y de terceramente, me encajaron. El arco, la flecha del arco. Aquí es el tipo. Que, 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 que. Adiós, papá. Bien, nada más que la campa al conocer más, se arma genial. Me quiso vender una granada al desgraciado. Dije, ah, sí. Y, pues, toma. Venganza de lo que querías hacer. Aquí nada más es cuestión de esperar. Se esperaba, él lo correteaba. Y, toma. Mataban mi pareja. No, así seguía con vida. Y de repente, venían. Venían. Venían, pero sabía yo, para matar a este tipo que se escondía detrás de este parapeto. Y decía, bueno. Hay que se queden. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿No quieres matar? Muérete. Yo sigo mi camino. Y aquí, vean, acampar, acampar otra vez. Estábamos tratando de entrar. Y de repente, entra ese tipo. Y mi compañero lo mataba. Rápidamente con el sniper. Pero, entraba este y... No, me cerruchaba. Me cansa express. Me cansa express. De ambos. Y, bueno, aquí ya, para las últimas partidas. Vean esto. Vean esto. Vean cómo sucedió todo. Porque desde aquí, entraba a correr. Lo veía, lo veía, lo seguía, lo seguía. Y de repente, ya se echaba pasos atrás. Tenía que apurarme. Tenía que apurarme. ¿Por qué? Ya estaba atrás de mí. Sí. ¿Por qué no? Creo que sí. Me echaba los dos. Como un solo jalón. Y aquí ya venían todos los niños libres. Tenía que echarme a correr. ¿Por qué me iban a matar? Escuchaba los disparos del lado izquierdo. Ahí estaban. Ya lo habían bajado. Mi compañero. Ya venían por él. Venían por nosotros. Y dije. No. ¿Cómo crees? Te mueres. ¿Por qué te mueres? Y... Se me está matando a este tipo. Y de repente, viéndome aquí. Como si nada. Viendo. Que venían por arriba. Dije. Pues vamos a llegar. Les puestas. Habían marcado a su líder. Y quería aplicar la operación de SACER. Quería establecer a los que le estaban a balancear. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno. Vamos a hacerles por atrás. De repente, había ubicado a su líder. Y por lo menos mío, su compañero. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!